Romper la barrera del sonido, volar a grandes alturas y una coreografía aérea son algunos de los elementos que integran el show del escuadrón Blue Angels, quienes se presentarán ante miles de aficionados este 16 de marzo en la base naval aérea del centro. El teniente comandante David Tickle es uno de los seis pilotos que integran el escuadrón de acrobacias aéreas Blue Angels y relató para la crónica la sensación de ser parte del equipo y sus inicios en la aviación. Es un gran esfuerzo de la acrobacias aérea de estar ahí y estén muy emocionados para ir a la acrobacias aéreas. Cuando estamos haciendo el demostración, no tenemos tiempo para ir a la acrobacias aéreas y pensar en que no estoy llena, esto es realmente muy importante. Estamos en el mundo en la acrobacias aéreas. Es un muy mentalmente desafiador. Yo he estado estando desde el año 2002. Yo empecé la návie en 2002 y empecé a la escuela de la Escuela en julio de 2002. The reason that we fly the Hornet is it's a very maneuverable and dynamic aircraft that allows us to, again, showcase the prime professionalism of the Navy and the Marine Corps team, the naval aviation aspect of it. And like I said, it's the exact same Hornet that our men and women are flying with overseas. The team was founded back in 1946 to keep the public interest in naval aviation. At the time, it was just called the Navy Flight Demonstration Team. The name Blue Angels actually came about a couple of years later. Where the name actually came from, there's a lot of rumors. One of the early rumors was there actually was a bar in New York City called the Blue Angels. Por su parte, Yair Ramírez, oficial de la Navy desde hace seis años, explicó que el día del show por la mañana se verifica el perfecto estado de los jets de propulsión, de la cabina, el oxígeno, la presión, entre otros aspectos. Y no es hasta las 15 horas que llegue el equipo requerido para cada piloto. Con información e imágenes de Mercedes Ortiz para lacronica.com.